Música Jóvenes se alistaron voluntariamente en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en lo que fue el contingente de enero de 2015. Estos hombres y mujeres estarán salvaguardando la vida de todos los venezolanos. Resultaron actos 2.674 jóvenes, de los cuales fueron 2.022 masculinos y 652 femeninas. Se cubrió las expectativas, ya que la cuota asignada era de 2.644 y como indiqué anteriormente, los actos fueron 2.674, vale decir que vinieron 30 jóvenes más y también fueron aceptados. Estamos hablando de un 10% que aumentó con respecto al septiembre de 2014. Significó también lo siguiente, que en esta oportunidad, como ustedes observarán, fueron 652 jóvenes femeninas, lo cual representaba un 24,39% del total. Un nuevo contingente se realizará a partir del próximo mes de mayo para todos los jóvenes mayores de 18 años que quieren ser parte de la milicia venezolana. Solo deben presentarse con su cédula laminada a la sede del conscripto de Maracay, ubicado en la avenida Las Delicias, al lado de la concha acústica.